El rey es feo, es mamayón de feo, cualquiera puede verlo, que feo que es tremenda. La reina está muy fea, con su vestido azul, y aunque se vista la escena, reina se queda. El príncipe es feo, le tiene de familia, y aunque no tenga la culpa, es feo que malicia. La infanta es fea, lo mires como lo mires, es que la tía es fea, de cualquier manera. La otra infanta es fea, joder que fea es, a mi que hostias me importa, pero es que es fea, fea y fea, poquitos cretinos de la prensa rosa, cambiaros de gafas o dedicaros a otra cosa. ¡Suscríbete al canal!